¿Cuáles son de estos dos nuevos sabores que tienen los paleteros? Los dos nuevos sabores son de café, tenemos capuchino, que es un helado a base de café con relleno de leche condensada con sabora crema irlandesa, es realmente espectacular. Y tenemos uno que es igual de bueno, que es de café pero relleno de chocolate y ese es moccachín. Son los dos mejores helados que hemos hecho hasta la fecha en mi opinión. Además de esos, ¿qué otros sabores están ofreciendo los paleteros? Tenemos 11 sabores en total, esos dos de café y estos otros que básicamente los nuevos que tenemos son maracuyá, relleno de leche condensada, fresa, sí, fresa relleno de piña, ese es para la gente que no come lácteos, entonces ya que estamos dando una opción que es 100% frutas, naranja alandesa que es un helado a base de naranja relleno de chocolate, delicioso, choco menta con pedazos de brownie, coco con mucho coco, este es de galleta Oreo relleno de chocolate con pedazos de galleta Oreo y la chuchilleta que es mojani, el helado a organizado, chocolate relleno dulce de leche también y banana relleno de mentela.